Navidad es el inicio del tiempo de la gracia, es el inicio del tiempo del favor de Dios La esperanza de la Navidad es la esperanza en la bendición del cielo Todavía el Señor está sentado a la derecha del trono Desatando palabras de bendición sobre vos y hablándole tu nombre al Padre Y diciéndole a las huestes que no te pueden tocar Y diciéndole a todas las cosas que tienen que trabajar en tu favor Porque le creíste a Dios Señor nos hiciste para ser felices Hágase en mí según tu palabra Dijiste que todas las cosas iban a ayudarme para bien Hágase en mí según tu palabra Señor En el nombre de Jesús Muchos tienen la oportunidad de cambiar su vida en esta Navidad Mañana honraremos al cielo Y esta noche en la noche buena que es nuestra costumbre aquí en Latinoamérica Vamos a recibir el cumpleaños de Él Pensando en Él y hablando de Él En el nombre de Jesús de Nazaret Dios hizo al hombre para que sea plenamente feliz Claro cuando entró el pecado Se rompió la relación con Dios y se cayó de la bendición Y por causa del pecado Dios pronunció su palabra de justicia Que era para el pecado maldición Así que si usted lee Génesis 3 Va a ver como Dios soltó palabra de maldición para el hombre Desde ese momento el hombre vive bajo esa fuerza sobrenatural Que hace que todo lo que hagas te sea difícil Que todo lo que intentes se te complique El hombre vive bajo la maldición Y la maldición es que todo lo que trates de hacer Para que todo te vaya mal Y si estás queriendo organizar y armar un negocio Y haces tu más prolijo estudio de marketing Y elegís la marca más vendedora para trabajar Y conseguís el local perfecto y personal idóneo Hiciste todas las cosas como tiene que ser Y arranca tu negocio sin deudas O sea no puedes fallar Y después no te anda ¿Qué pasó? Estás trabajando en maldición Porque vivir bajo maldición es una fuerza Que hace que no puedas avanzar Personas que arman su pareja diciendo Esto va a ser perfecto Somos sinceros Somos buenos Nos amamos Está todo Esto es para siempre Sin embargo Después no pueden soportarse el uno al otro O surgen cosas y terminan Separándose ¿Qué pasó? Que moverse en maldición Significa que aunque hagas todo correctamente Puedes tener problemas si estás en maldición El hombre está en maldición Por eso convive Perdónenme la expresión En un basural que tiene pecado Tiene egoísmo Tiene un montón de cosas Que tienen que ver con esa atmósfera de maldición Entonces En Navidad Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Dios vino Para sacarnos de maldición y llevarnos a bendición En realidad Quien vino a buscarte Fue la misma bendición en persona Para llevarte A un lugar diferente Que se parece más a lo que Dios quería hacer con vos Cuando estás en bendición No solamente lo que programas Comienza a funcionar correctamente Y los frutos que esperabas se dan Sino que Dios comienza a soplar con su favor Porque estar en bendición Es la fuerza de Dios Soplando a tu favor Y haciendo que todas las cosas Trabajen en tu favor Entonces Dios Cumple su palabra Que dice Que Él es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Navidad Tenemos que entender ¿Qué pasó? La La bendición Nos vino a buscar Avisarle a un vecino Por favor Y usted Si está al lado de alguien Viendo esta palabra Decirle a algún vecino Te vienen a buscar A alguno le asusta Que le digan así Porque se imagina uno Con capucha Con guadaña Esas cosas Pero quiero decirte Para que la buena noticia Es que es la bendición Quien viene a buscarte Y cuando Él te persigue Ciertamente Él viene y la misericordia Me seguirán todos los días Él vino a buscarte Él vino a abrazarte Y Él va a levantarte En bendición Que alguien me diga Amén Aleluya ¿Qué es la bendición? ¿Qué significa la palabra bendición? La palabra bendición Viene del hebreo Veracá Y en el latín Para nuestro lenguaje Viene del latín Benedictio Que está formado Por la palabra Ven Que es bien Y dictio Que es decir O sea Bien decir Bendecir Viene de esa palabra Que es bien decir De manera que La bendición Tiene que ver Con palabra Tiene que ver Con palabra Entonces La bendición Es una palabra Que habla bien Es una palabra Que habla a tu favor Quiero decirle Que lo que pasó En Navidad Es que quien vino Es la palabra De bendición Para nosotros Algo pasó Cuando vino El Señor Mira lo que dice Juan 1 Dice así En el principio La palabra ya existía La palabra estaba Con Dios La palabra era Dios El que es la palabra Existía en el principio Con Dios Dios creó Todas las cosas Por medio de Él Todo se hizo Por la palabra Las galaxias El universo Lo que existe La vida Y nada fue creada Sin Él La palabra Le dio vida A todo lo creado Y su vida Trajo luz A todos La luz Brilla en la oscuridad Y la oscuridad Jamás podrá apagarla Ahora Esa palabra Que la Biblia Dice que es eterna Fue la que decidió Venir en Navidad Unos versículos Más adelante Versículo 14 Dice Entonces La palabra Se hizo hombre Y vino a vivir Entre nosotros La palabra Que todo lo creó La palabra De bendición Vino Y habitó Entre nosotros Vino a vivir Entre nosotros Y vimos su gloria Como la de La del único Hijo del Padre Esa Ves La venida De la palabra Que cuando vino Acá fue la luz Sabe que la palabra Es la luz Así como Es la lámpara De nuestro camino La palabra Trajo luz Y vino la palabra De bendición A esta tierra Para iniciar Un tiempo De cambio El inicio Del tiempo De la bendición Fue en Navidad Eso fue extraordinario Desde Génesis 3 La humanidad Quedó fuera De la bendición En la que Dios Nos había puesto La cual era La perfecta Voluntad del cielo Desde ahí La gente Está lidiando Con que las cosas No le salen Está lidiando Con la frustración Está lidiando Contra muchas cosas Porque están Sometidos A la voluntad De alguien Que vino a matar A robar Y a destruir Entonces Cuando vino La bendición La palabra Misma Vino a buscarnos De ahí Y cortar Eso Y abrió La esperanza Para poder Entrar Al cielo Para poder Entrar A la bendición ¿Qué significa Esto? Entonces Que el mismo Que se paró Frente al pecado De la humanidad De la humanidad Y dijo El que pecare Ciertamente morirá El mismo Que dijo La paga del pecado Es muerte Ese mismo Que estaba Hablando eso Y que estaba Declarando Toda esa maldición Que se soltó Sobre la humanidad Cuando el declaró Ahora se para Simple Por eso Por eso Ahora Dios ya no Ya no Nos es Enemigo El Señor Dice que Cuando estaba En la Cuando estaba En el cielo Declarando Él estaba Diciendo Le dio el mensaje A los ángeles Que iban a cantar Después del Anunciador Y decía Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Y buena voluntad Para con los hombres Paz Porque Dios Ya nos separaba Como enemigo A señalarnos El pecado Y a señalar Nuestro juicio Ahora Dios Separa Diciendo Paz Para ustedes Mi hijo Que es la palabra Ahora está Entre ustedes Y él les está Abriendo la esperanza La esperanza Es que aquel Que es capaz De creer Puede ser rescatado De que todo Te sea contrario Y entres Al lugar Donde el viento De Dios Sopla tu favor Quiere decir Que hay muchas personas Que siguen caminando En la maldición Personas que hasta Resonan contra Dios Y dicen Si Dios existiera No me pasaría esto Si Dios fuera real No pasaría Lo que pasa En este mundo Y las injusticias Y los niños enfermos Y la gente que sufre El problema No es Dios Lo que pasa Es que estamos viviendo En un mundo Desconectado De Dios Y entonces Sucede todo eso Pero cuando La bendición Vino a la tierra Dijo Le voy a abrir La puerta Más fácil Que hay Solo crean Todos estábamos Bajo maldición Porque la ley Ponía bajo maldición A todo El que no era Perfecto En lo que hacía Sin embargo Ahora En el tiempo De la gracia Usted puede No ser perfecto Dios reconoce Que somos vasos De barro Pero creemos Y buscamos Con toda nuestra fuerza Ser como Él Amén Ahora Ahí se produjo Un evento Extraordinario Que es el intercambio La palabra De bendición El que tiene Poder para bendecir Vino aquí Y la palabra Se paró Entre nosotros Para sacarnos De ahí Pero Él es justo Que hace con la maldición Él mismo Cargó la maldición Sobre Él Para que usted y yo Podamos vivir tranquilos Libres de maldición Es una pena Que haya personas Que por testarudez Todavía sigan viviendo En maldiciones Cuando la bendición Del cielo Está abierta Para aquel que la busca Por eso dice En Gálatas 3 Cristo nos redimió De la maldición De la ley Él fue hecho Por nosotros Maldición Porque escrito Está maldito Todo el que es colgado De un madero Ese fue el momento De la sustitución Vení a vivir Como si hubieras Vivido perfecto Y yo voy a Recibir el castigo Como si hubiera hecho Todo lo malo Que ustedes hicieron El hombre fue Fue creado en bendición Ahora La escritura dice Que Él vino a la tierra A traer esa bendición Completa sobre nosotros La palabra Habitó entre nosotros Ahora Ahora Como funciona Como opera La bendición Miren El ejemplo De navidad Que Que presentó Cristian En el mensaje Del De ayer Fue muy fuerte Habla de María Y dice Que cuando el ángel Vino a anunciarle Que iba a tener Un hijo De parte de Dios Y que iba a ser Grande Y que iba a ser Poderoso Dice que ella Se turbó Le agarró Una mezcla De 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 Se desconcertó Y hasta Se asustó Por lo que estaba pasando Y dijo Uy Y si va a nacer Y como voy a hacer Si yo no tuve esposo Tengo que tener un bebé Y después Va a ser grande Y poderoso Tengo que ver Que hago con él Y a que escuela Lo mando Como puedo Dice Será rey Tengo que conseguir Un contacto Que me ayude Para conseguirle Un trono No sé Que habrá pensado Y entonces Le dice así El ángel No tengas miedo María Le dijo el ángel Porque has hallado El favor de Dios O sea Lo que va a pasar Ahora No es lo que Estás acostumbrada Ahora es bendición En bendición Usted está bajo El favor de Dios Donde las cosas Las hace él Para Y que hace que Las cosas mismas Trabajen para vos Has hallado El favor de Dios Concebirás Y darás a luz Un hijo Le pondrás Por nombre Jesús Él será muy grande Y lo llamarán Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará El trono De su antepasado David Y reinará Sobre Israel Para siempre Su reino No tendrá Fin Y ahí es donde Ella se para Y dice Pere, pere, pere ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel Soy virgen Ahí ella Tuvo que entender Que cuando estás En bendición Las imposibilidades No existen Para Dios Y no importa Que parezca imposible Lo que Dios Está pidiendo Él va a hacer La bendición Sobre vos Me dice A mí no Así que El ángel Le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo tanto El bebé Que nacerá Será santo Y será llamado Hijo de Dios Ella entendió Que no era por fuerza Ni por ejército Sino que era por el Poder del Espíritu Santo Amado Cuando usted está En maldición Tiene que transpirar La camiseta Y encima No logra nada Lo intenta Lo intenta Que su orgullo Le dice Seguí intentando Aunque te peles La frente Pero cuando estás En Dios Él dice Aunque haya Una imposibilidad Lo voy a hacer Y cómo va a ser Eso es imposible El poder de Dios Vendrá Y la sombra Del Espíritu Santo Te cubrirá Y Él lo hará Yo no sé Qué cosas Son las que Dios Te prometió Que todavía No las cumplió Qué cosas Estás esperando Que no viste todavía Quiero decirte Que Dios quiere Sacarte de maldición Mediante la fe Creyendo plenamente En Él Y algo va a suceder Sabes qué va a pasar Cuando vos te atreves A creer El poder del Espíritu Vendrá Y la sombra Del Altísimo Te cubrirá Y las cosas Van a suceder De acuerdo A lo que Dios Dijo Que iba a suceder Contra todo pronóstico Y contra toda opción Tu situación Va a cambiar Porque Él está Sobre ti Y estás Bajo el favor Del cielo Dios quiere Mostrarnos En esta Navidad Que este es tiempo De entrar Bajo el favor De Dios Se nota En la vida De la gente Cuando está Al favor Y se nota En la vida De la gente Cuando la está Peleando Solo Sin poder Tener La fuerza De Dios Sobre ellos Así que María le respondió Soy la sierva Del Señor Que se cumpla Todo lo que has dicho Eso era una bendición Era bien decir Que se cumpla Todo lo que has dicho Acerca de mí Y el ángel La dejó Que le dejó El ángel A ella Una bendición Aleluya Como hacemos Para tomar Esa bendición Dios Tira un montón De promesas Y hay muchos Cristianos Que la están Consiguiendo Y hay algunas Que vos todavía No la alcanzaste Como hago Para tomar Y vivir Todas las promesas Del cielo Sobre mi vida Como lo puedo hacer La clave Y el secreto Es creer Aflojate Cree Que fuerte Que María No se resistió Lo que le pedían Era imposible Pero él le dijo Que se haga en mí Según tu palabra Según la palabra Que me trajiste De parte de Dios Lo quiero Ahora Después Ya embarazada Se fue a encontrar Con su parienta Elizabeth Dice la escritura La mamá De Juan El bautista Cuando llegan El bebé Que estaba En la panza Saltó Y entonces Vino La revelación A ella Y empezó A decir Quien es Esta humilde Sierva para que nazca el Hijo de Dios esa fue la llave para la Navidad esa es la llave que te abre las puertas de las buenas palabras que Dios soltó sobre ti no sólo las escritas sino las que alguna vez alguien desató yo creí caminé pero no la vi use la llave y empiece a creer y sabe que el Señor no solamente soltó palabra sino que en este mismo instante hoy en 2023 a las 7 de la tarde hora argentina todavía el Señor está sentado a la derecha del trono desatando palabra de bendición sobre vos y hablándole tu nombre al Padre y diciéndole a las huestes que no te pueden tocar y diciéndole a todas las cosas que tienen que trabajar en tu favor porque le creíste a Dios esta es una Navidad la que estamos esperando con una expectativa especial me gustaría activar el poder de la bendición el poder de la palabra que vino el poder del Mesías el mensaje de Dios que vino a hablarnos yo quiero que hoy seas abrazado desde el cielo mi sugerencia dejate alcanzar por la bendición Él vino a buscarte no rechaces no resistas le estoy hablando a personas que en este momento en vez de estar cocinando el asadito lo que tengan que preparar vinieron a la casa de Dios yo sé que estás honrando a Dios en esta tarde listo para prepararnos para el día de mañana pero quiero abrir sobre usted un río de bendición cada vez más grande y sobre usted que en este momento en vez de estar viendo cualquier otra cosa estás recibiendo una palabra del cielo ahí en las redes o los que están en Canal Luz póngase de pie por favor un momento Aleluya cierre sus ojos o tenga una actitud de oración con los ojos abiertos lo que te quiera pero concéntrese en el cielo para que Dios le hable por un momento la caída del hombre en Génesis inició la era de la maldición para el hombre y la Navidad inició el tiempo de la bendición para los que creen y se rinden y dicen Señor hace tu plan no quiero el mío Navidad es el inicio del tiempo de la gracia es el inicio del tiempo del favor de Dios la esperanza de la Navidad es la esperanza en la bendición del cielo Aleluya yo te invito a que hagas tres cosas en esta noche buena esperando la Navidad para que actives ¿querés activar tu bendición o no? uno active una fe fresca hoy active una fe fresca ¿por qué fresca? porque nuestra fe se va contaminando con religiosidad y nos volvemos todos cuadrados en algunas cosas la religión no descubre la frescura de la bendición cuando se produjo la Navidad ninguno de los que estaba dedicados a hablar del Mesías que venía ni uno solo apareció a honrar en el pesebre solo esos pastores de ovejas que fueron invitados por el cielo y no es que ellos no lo sabían cuando Herodes recibió la visita de los magos de Oriente le dijeron sabemos que ha nacido un rey queremos saber dónde está y Herodes se hizo el sonso y dijo no sé pero averigüen ustedes y avísenme y como los magos no volvieron llamó a los que enseñan sobre el Mesías y les dijo dónde tiene que nacer el Mesías en Belén entonces envió a matar los bebés en Belén y Dios desde el cielo salvó a Jesús de esa masacre escuche los que tenían que hablar de lo que hablaban de Jesús sabían dónde era sabían lo que tenía que pasar pero no estuvieron cuando Él vino no descubrieron la bendición por eso en algún momento Jesús el Mesías la palabra dijo gracias Señor porque ocultaste esto de los sabios y entendidos y se la revelaste a los niños algunos toman mal esa palabra y dicen no hay que ser sabio hay que ser bruto no hay que ser entendido hay que ser bobo no 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 se la guardaste a los sabios y entendidos que se creen superiores a todo y no dijo en vez de los sabios vamos a darle a los necios o en vez de los entendidos vamos a darle a los que son obtusos en esto no los llamó así dijo no se la diste a los sabios entendidos se la revelaste a los niños por eso Jesús te dio la llavecita y te dijo si no se vuelven como niños no van a poder entrar en el cielo vuelvan a tener la frescura la fe fresca con la misma que creímos que venían camellos al fondo de nuestra casa a comerse el pastito que le dejabas y a recibir un regalo o que esperabas que te entre por la ventana el gordito papá noel pero a mi hijo le gusta pensar que crea no hay problema pero usa vos esa fe fresca en creer que el hijo de Dios si va a estar si va a venir aleluya activó una fe fresca hoy la honra que recibió el Mesías aquí no se la dio ninguno del pueblo religioso vinieron unos personas de oriente unos científicos de oriente fueron los que trajeron oro para el incienso y mirra trajeron adoración trajeron riquezas y trajeron una una palabra profética de que él iba a ser sacrificado segundo esta noche estamos esperando el cumpleaños del ser más importante de la tierra activemos honra honra verdadera del que vino a buscarnos hay mucha gente que va a aplaudir va a saltar va a bailar como le escuché decir a Guille hoy a la mañana en una transmisión él decía mucha gente celebrando la venida del salvador sin tener salvación Dios mío no tienen salvación ni van a estar reunidos tirando cohetes porque vino el salvador saben honremos a él tal vez seas el único cristiano en tu casa pero en tu corazón mientras todos están pensando en cualquier cosa pone unos un instante tus ojos en el cielo y decirle Señor esta honra es para ti esta honra es para ti y por último miremos el futuro desde la esperanza de la navidad parate en esta navidad diciendo esta navidad me abrió el tiempo de bendición los pensamientos que mi cabeza me dicen que no lo logro que ya lo perdí todo que ya no se puede se mezclan con los pensamientos del cielo que dice yo sé los pensamientos que tengo para ustedes pensamientos de paz sino de mal pensamientos para darles un futuro y una esperanza desechemos esos pensamientos orgullosos de nuestra cabeza y recibamos los pensamientos de Dios para que como niños podamos disfrutar lo que viene de él mire hacia el futuro con la esperanza de la navidad parate en esta navidad que te está gritando te está diciendo los mejores momentos todavía no los viste los mejores momentos están llegando aunque todos se pongan a saltar y a gritar y a tear cohetes y no saben bien por qué usted sonríe en su espíritu si está en una familia cristiana es diferente y le va a decir Señor en esta noche nosotros te honramos a vos porque si recibimos la salvación cuando vino el Salvador y hemos dicho Señor hagas en mí servir tu palabra porque creíste porque creíste la bendición la bendición se activa yo declaro que el cielo se abre ahora y la bendición se activa se activa sobre cada vida no solamente aquí en la iglesia sino se activa sobre todo lo que están mirando por televisión reciben en su casa y los que están en las redes tu casa se llena de presencia de Dios y el cielo está rompiendo maldiciones está quebrando maldiciones y Dios te dice ¿sabes cómo se mira parado en la esperanza de la Navidad? ¿sabes cómo se está cuando usted está parado en la bendición de Dios? usted mira hacia el cielo usted mira hacia adelante y dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y Dios te mira desde el cielo el que te bendice te dice claro que sí hija claro que sí hijo olvidando ciertamente lo que queda atrás mi mensaje es este extiéndete hacia adelante a lo que yo tengo porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho y yo declaro que ya no vivimos bajo la voluntad del que vino a matar robar y destruir ahora vivimos siguiendo la voluntad de Jesucristo que es buena agradable y perfecta Señor nos hiciste para ser felices hágase en mí según tu palabra dijiste que todas las cosas iban a ayudarme para bien hágase en mí según tu palabra Señor en el nombre de Jesús muchos tienen la oportunidad de cambiar su vida en esta Navidad mañana honraremos al cielo y esta noche en la noche buena que es nuestra costumbre aquí en Latinoamérica vamos a recibir el cumpleaños de Él pensando en Él y hablando de Él en el nombre de Jesús de Nazaret y si eres el único cristiano en tu casa solito tenés tu charla con Él escapate del grupo un rato y te vas a decirle Señor yo te estoy honrando a vos porque viniste para mí aleluya Señor sopla sobre cada uno ahora te pido que sanes corazones lastimados te pido Señor que restaures al que estaba golpeado por situaciones y que hoy la bendición del cielo te sane te des fuerzas te devuelva la alegría te devuelva las ganas de vivir y corras hacia tu destino bendecido en el nombre de Jesucristo yo declaro que en este momento la mano poderosa de Dios y este río de bendición desciende sobre cada uno reciba 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 Dios Dios se está abrazando y te dice hijo no voy a dejar que esto te siga dañando no voy a dejar que esto te siga dañando no te dejaré hasta que no haya hecho todo lo que te he dicho veo al cielo y a su espíritu cubriéndote y con un poder increíble desde el cielo pero un amor tremendo te dice déjame hacer a mí por favor tengo tanto para hacer ese hijo que se fue y no podés traerlo no sabés qué hacer déjamelo a mí esa cuestión económica que se te descarriló y no sabés cómo arreglarla déjamela a mí todo lo que hagas será bendecido y todas las cosas ayudarán a bien esa situación matrimonial esa situación de pareja déjase la él esa cuestión de salud que parece que no hay salida ahora mismo estoy activando el poder de la bendición sobre cada uno corazones son sanados en este momento Dios te está devolviendo la capacidad de creer te está devolviendo el corazón de niño ¿sabe cuando un corazón deja de ser un corazón de niño? cuando se llena de callos por causa de los golpes que recibió otras veces se llena de corazas por causa de las cosas que le fueron bien y se enorgullecen y el corazón deja de ser el corazón tierno de un niño ahora 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 si se vuelven como niños si como niñitos se extienden su corazón a mí déjenme que yo los haré crecer los voy a desarrollar van a ver mi gloria ahora ahora él quebró el poder del infierno el diablo va a tratar de perseguirte porque él es ladrón y mentiroso pero pelearán contra ti pero no te vencerán porque estás bajo bendición el maligno no te toca porque estás bajo bendición señor enseñame a rendirme y decir hagas en mí conforme a tu palabra en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús 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 oh sí señor oh sí señor oh